El inglés es el idioma más popular en el mundo, por ello nuestro socio del día, English Door, ofrece la mejor experiencia de aprendizaje con los mejores profesionales en la rama. English Door al principio inició como una asociación con un señor que tenía una empresa llamada The English Door. La sociedad con él no se pudo concluir y terminamos decidiendo con el mismo señor que nos iba a dar como que un poco de los derechos de él y abrimos lo que ahora es English Door. El nombre en sí nació porque, como dicen, el inglés ahora abre puertas. Actualmente su oferta académica se ha diversificado y han incluido la enseñanza de otros idiomas como portugués, italiano, francés y español para extranjeros, con una duración de 12 niveles cada uno. El servicio que nosotros damos es especialización en el aprendizaje del inglés, porque lo más importante en aprender inglés es hablar. Todo el resto de los institutos, la mayoría empieza con gramática, pero nosotros le damos speak, que es speaking, listening, reading, writing, grammar. Y esos son los servicios que nosotros damos. Lo que yo, más importante, lo que yo quería cuando yo abrí esto, es que aprendan el inglés bien y para que sea, no solo para pasar, para que sean exitosos en sus carreras y como profesionales. Para información e inscripciones puede acercarse a sus instalaciones ubicadas en las calles Azuay E2-192 y Avenida República o comunicarse a los teléfonos 511-9570 y 098-44-09056. Además, puede encontrarlo en las redes sociales como English Door. También puede visitarlo en su página web www.englishdooreg.com. www.englishdooreg.com.